Rampa, vamos jodido Y su pinche penejo Hijo de la chica Cuidado de narga Como va a hacer lo mismo Que aqui me voy a aplastar, no tengo dinero wey Pues pongo a zaparme a A ver me venden bien culeros Chichich Correle pinche chich Pendejo Pendejo Chich Subete pendejo Por si quieres rotar Otra vez Subete pendejo No voy a abandonar eso No voy a abandonar eso Ay pinchesquita re feo Venga 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 Apúrale Ay hombre toque el tiendra Ay 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 Day M MI PUEN Woodro Que buena bro, que buena. Merecido al pinche puño. Una putiza. No doy una, cabrón. Escóndete ahí. Escóndete. No sé dónde está todavía André. Escóndete, que te puche. Ya, pendejo. Escóndete, güey. Güey, si me dispara, ¿no le puedes disparar tú? Ay. Perdón. Estaba de espíritu. No. No. Ya se metieron ahí. ¿Tú ya? No. 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 No, no. Ahí está. Ahí está. Ah, bien lejos. ¿No tenemos un arma? ¿Tú ya más? Ahí está. ¡Hijo de puta! Fu. Puerta. Puerta. Dale, te hago. ¿Qué es esto? ¿Chingadra? Jajajajajajaja.. Joder. Tu puta madre.. Fuerte, me escolo. hola ay pendejo ay pendejo ay pendejo ya termina lo de matar ya pendejo ya subete subete ay pendejo la bomba ten con tu bomba quita la bomba la bomba la bomba la bomba vete a la verga vete a la verga vete a la verga quito ahí mero en la misma cuartito uy como sabe que estoy aquí creo que se fue we si sabía bien perro que estabas ahí se ha liteado ese wey del stock a ver allá va we vete buste a mi ah que de la verga vete pui un aquí medio ahi esta tu puto foto amigo alla cabron Y el cae de peca de escalabre enfrente de mi F 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 Ay eres un pendejo F 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 ¿Qué? 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 Yo traigo más hacks, cabrón. ¿Qué dice 87? Hijo de la verga. Déjame guardar ese clip. ¿Pizás le ríe al pez? ¿Qué? ¿Capula? Este es un pendejo amor. Estúpido con el monoso se quedó colgado en el aire. Nice, güey, everyone. What the fuck? Órale, güey. ¡Hola, verga! Duérmase, güey. Ese güey viene de... ¡Se lo acuchilla! Ay, 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 pinche azul. ¡Ay, puta madre! ¿Qué? ¡74! Ay, ya bajó la puta. Ay, vio como voló ese, güey. Ay, Dios, güey. Sí. No fue. Le brinqué... Como guerreros, no me decano. ¡Aguas! Sí, güey. ¿Qué pasa? ¡Estoy shooty! ¡Quítateee! ¡Pinche el bomba! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Yeah! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Oye, es que no fuerzas los ojos para entender. Al final de cuentas es lo mismo que lo demás, güey. No, ya sé. Ok, ya sé. Ok, yo la... En el sitio, peli. ¡Agua! ¡Y una cochilla! ¡Jajaja! 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 ¡Pinchescido! ¿En Dreaming, sí? No. ¡AAAAAAA! ¡Y de qué moneda! We have no one in paper? Oh my god I got a scout bro Yeah, I got them all And the guy who had the AK is not playing game Oh no 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 I got it Fuck it Bro Dude's right next to me with an assault rifle I'm all being, dude pushes the close corner I turn around and see my friend running away from the corner Back completely turned Good job, good job There is a lot of Casinos here, but they're weird, you know They don't do certain things, cards or this or that and they got the ending casinos I'm from New York I don't know I know what else you love with your situations I know what else you love with your situations What you're saying You don't understand, man Hey, man Jesus Call me, man Call me, man Take me Take me Take me ¿Para tener un golpe de golpe? ¿Me vieron el tissue? ¡No, me vieron! ¿Por qué te trabajo y trabajas? Y hablar con los đượcas. ¡Señor! ¿Ya me vieron elượng? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Sabia que ibas a hacer mierda Se dio high five we Pero no lo supo